Música La primera vuelta que le vamos a explicar se llama Sabadaso. Empezando desde el 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, tap. Hacemos un vacila para la muchacha con las dos manos y 1, 2, 3 y en el 5, 6, 7 pasamos la mano izquierda del hombre completamente hacia atrás. 5, 6, 7. Caminamos alrededor de la muchacha. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hacemos un enchufla con un randon para el hombre. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hacemos un exíbala para la muchacha y entramos en un 70 complicado. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hacemos un enchufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hacemos un enchufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. tap. Now you're going to do vacila for the lady. 1, 2, 3. And guys are going to bring the left arm all the way back. 5, 6, 7. Walk three counts. 1, 2, 3. And the guy comes out. 5, 6, 7. And chunfla. 1, 2, 3. Rounded. 5, 6, 7. Exhibela for the lady. 1, 2, 3. 70 complicados. 7. And 1, 2, 3. 5, 6, 7. En chunfla. 1, 2, 3. Rounded. 5, 6, 7. And dile que no. 3, 5, 6, 7. Thank you. Gracias. El próximo paso que le vamos a explicar se llama 7 unisex complicados. Comenzando desde el 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, tap. En el tap cambiamos las manos y hombres y muchachas hacen un 7, 1, 2, 3, tap. Muchachas giran hacia la izquierda, 1, 2, 3, y hombres giran hacia su derecha, 5, 6, 7. Sacamos la muchacha hacia la derecha, 1, 2, 3, hacemos un enchufla, 5, 6, 7, cambiamos las manos y dile que no, 1, 2, 3, 5, 6, 7. This turn is called 7 unisex complicados. Starting in the basic step, going back, 1, 2, 3, 5, 6, 7, tap. We switch the hands. Now we're going to do 7, both of us. And 1, 2, 3, tap. From here, ladies, you're going to turn to the left, 1, 2, 3, and guys, turn to the right, 5, 6, 7, ladies, turn to the right again, 1, 2, 3, and chunfla, 1, 2, 3, switch the hands and dile que no, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Thank you. 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 Gracias por ver el video